Fernando, un abrazo para usted, para todos los televidentes de Oro Noticias en el Oriente Colombiano y en el país. Pues, cómo no, estamos aquí en la ciudad de San José de Cúcuta, en el Hotel Bolívar, que es la casa de Acor, aquí en territorio norte santandereano. Fue la sede de los Juegos de Acor el año anterior y ha albergado este Congreso Nacional del Periodismo Deportivo, organizado por Acor Norte de Santander, con el respaldo de Acor Colombia. Por supuesto, tenemos aquí a nuestro presidente nacional, el doctor Faiber Hoyos Hernández, que creo que ha salido redondo, buenos temas, invitados de lujo. Faiber, buenas noches, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal, Coco? Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, muy contento. Yo creo que el seminario termina de una manera extraordinaria, con conferencias muy interesantes. En el caso de Carlos Ordús, haciendo una retrospectiva del periodismo, Esteban Jaramillo, un análisis a lo que estamos viviendo hoy. César Augusto Londoño, también haciendo un recorrido, un barrido, frente a la profesión y la famosa verdad de si yo la tengo o usted la tiene y cuál es la verdad. Toda la historia de David Cañón, lo que habló Carlos Julio frente al tema de los Juegos Nacionales a Acor y la preparación de Bucaramanga. Yo creo que ha sido un evento muy importante, un seminario con temas muy atractivos, que permiten actualizarnos, que permiten tener a la prensa deportiva del país cautiva. Y que es una invitación para que todas las demás regionales traten de copiar este modelo de capacitación a nivel nacional. El común denominador en la gente, en los expositores y por supuesto en los asistentes, capacitación, educación, formación. De hecho, la exposición nuestra como presidente de Acor Colombia tiene tres pilares. Y el primero es capacitación, el segundo tiene que ver con dignificación y el tercero con consolidación. Hasta allá le estamos apostando. Hoy ustedes van a mirar precisamente, básicamente un documento que vamos a entregar ya al final y lo que tiene que ver precisamente es eso. La proyección del periodismo deportivo tiene que capacitarse. Debemos abrir nuevos espacios y nuevos horizontes a los jóvenes que terminan en las universidades. Los capítulos universitarios de jóvenes reporteros tienen que aplicarse en Colombia porque necesitamos renovar la gremiación. Y la cita para el año entrante en Bucaramanga, los Juegos Deportivos Nacionales de Acor Colombia y los Juegos de AIPS América, que van a ser sensacionales. Sí, felicitar a todo Acor Santander que se echaba al hombro, Gabriel, usted como presidente de esa importante seccional en Santander. A Carlos Julio, a todo el equipo de Prensa Libre, creo que van a darse un lujo extraordinario. Estoy muy seguro que van a ser los mejores Juegos Deportivos de Acor, pero también los mejores de AIPS en la historia del país. Presidente, muchas gracias. Un abrazo muy especial a toda la gente de Santander. Y allá nos encontramos el mes de noviembre, donde vamos a estar haciendo ya la presentación oficial de estos dos eventos. Allá lo esperamos, ni más faltaba. Tengo por acá también al padre Pablito Maldonado. Pablo, padre, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo anda? Porque el padre tiene una gran misión y un programa que ojalá lo podamos replicar también en la ciudad de Bucaramanga. Así como se hizo goles en paz en Bogotá, aquí en Cúcuta se está trabajando por goles sin violencia, fútbol sin violencia. Ese mensaje que necesitamos que los muchachos que van al estadio entiendan que esto no es para matarse. Padre, buenas noches. Trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Muy buenas noches a ustedes y un saludo especial. ¿Cómo no pasar por acá a saludar a los periodistas deportivos? Sí, en Cúcuta tenemos 11 años en este proyecto goles sin violencia, paz en los estadios. Trabajamos con el barritmo social. También hemos tocado alguna parte y hemos hecho alguna integración con algunos encuentros con Bucaramanga y con el Real Santander y Alianza Petrolera. Y lo que nosotros queremos es que el estadio se convierta en una fiesta de respeto, de familia. Por eso trabajamos con los muchachos, con los diferentes parches de la ciudad y queremos llegarle a ellos para darles el mensaje de paz. Ahí vamos. Unas son de cal, otras son de arena, pero no desistimos de este proceso y de este proyecto para el bien del fútbol, para que nos convirtamos en una fiesta particular. ¿Y cómo han recibido los muchachos el mensaje, padre? Bueno, hay una cosa importante que es que estamos tratando de hacer procesos y proyectos. No, muy bien. Yo soy muy respetado en el estadio frente a estos muchachos y hemos caminado juntamente con la Policía Nacional haciendo procesos. No, muy bien. Yo me siento muy contento, 11 añitos y seguiremos trabajando por la paz y la convivencia de los estadios del país. Padre, muchas gracias. A ustedes un saludo especial y bendiciones de Dios. Amén. Que nos vaya bien en el regreso. Muy bien. Don Carlos Julio Castellanos, nuestro expresidente de Acor Colombia, vicepresidente de IPS América. Pero hay que mencionar un hecho muy importante, la presentación que se hizo de los Juegos de Acor el año entrante en Bucaramanga en abril y de los Juegos de IPS en mayo. Serán cerca de 800 deportistas, periodistas, deportivos que van a estar en nuestra ciudad. Bien, la gente creo que se llevó un buen mensaje. Pienso que es muy importante para la Acor, para el periodismo deportivo del país, pero particularmente para Santander, para la Estadera Metropolitana, porque hicimos ese recorrido histórico desde el año 1987, cuando en aquel seminario internacional logramos sembrar la semilla y en el año 89 celebrar la primera edición. Luego volvimos en el 2000, 2009 y ahora pues ya con los 30 años, el próximo año, si Dios lo quiere, pues estaremos del 13 al 19 de abril y un mes después, del 20 al 25 de mayo, en los Juegos de IPS América, en donde esperamos contar con periodistas deportistas más o menos de 20, 21 países. Muy bien. Así que el mensaje para toda la gente de Bucaramanga, a nuestros colegas periodistas deportivos afiliados a la Acor, hay que prepararse porque esto ya de recreativo es muy poco. Además Santander tiene un reto, se lo dicho a usted como presidente, fuimos campeones en seis ocasiones y el séptimo lo compartimos con Antioquia, en la capital del país en el año 2011. En los pasados Juegos no estuvimos en el podio, pero hay un compromiso, como usted lo dice, de todos nosotros, porque no podemos hacer una fiesta para que otros la disfruten. Gente, muchas gracias. A usted igualmente. Muy bien. Fernando, así que hay que prepararse. Usted que también va a estar ahí en el equipo de fútbol, pues por supuesto a ponerse en forma y a dejar bien representada a nuestra regional el próximo año en los Juegos Nacionales para Periodistas Deportivos Afiliados a la Acor. Es todo desde el Hotel Bolívar en la ciudad de San José de Cúcuta, en este Congreso Internacional de Periodismo Deportivo, organizado por Acor Norte de Santander. Una feliz noche, Ache para todos.